Muy contenta por la participación, por la gran participación de los adultos mayores. Yo sabía que iban a asistir porque las dudas eran muchas, porque las situaciones son diferentes de cada uno de ellos. Así que bueno, muy contenta de que hoy se van a poder ir con el panorama mucho más claro de este beneficio y positivo que dispuso la Intendenta Bettina Romero. Así que contenta, muy contenta por esta jornada. Yo acá vengo, viendo, analizando los impuestos, pagamos muchísimo. Realmente que nos aliviane el pago de los impuestos sería una gran cosa. Estamos felices y agradecidas a la Intendenta Bettina por pensar en los jubilados. Bueno, mira, es una gran ayuda que nos hacen a todos los jubilados y pensionados pues ahora con más razón que sale tan caro pagar impuestos. Nosotros que somos grandes les pagamos muchos en medio, hasta siempre. Así que bueno, me parece una muy buena iniciativa. Aunque esto ya venía, como decían, de hace mucho, ahora los trámites son más rápidos. Y nos van a ayudar muchísimo con este beneficio. Gracias. 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 Gracias.